El modelo fabricado en Argentina debutó en el Master Test con su versión Precision, tope de gama, que se impulsa con el conocido motor 1.8 y torque cadenero de 130 caballos y 182 Nm de torque, que en este caso se combina a una caja automática de 6 velocidades tradicional con convertidor de par. El Kronos tiene una dirección eléctrica muy liviana que nos obligó a modificar un par de veces la trayectoria para acomodarlo de la mejor manera, mientras que la presencia de las ayudas electrónicas jugaron un papel importante. De todos modos, siempre giró bien apoyado, aportando sensaciones positivas. En el Slalom, gracias a la retención del cambio de la caja automática I-SIM, se lo pudo llevar en vueltas sin que cambie de marcha, aprovechando al máximo la capacidad del motor y torque. A su vez, lo permisivo del conjunto del ESP y el ASR colaboraron para llevarlo un poco más del límite sin comprometer la tracción. Con discos ventilados adelante y tambores atrás, el Kronos se llevó la medalla de oro en la prueba de frenado, apenas por 40cm respecto al segundo lugar. Por su parte, la diferencia respecto al último puesto fue de 3,1 metros. En la prueba de frenada cargado, estiró la distancia 3,7 metros, registrando una de las mayores diferencias del Master Test. Y un dato no menor, luego de un par de pasadas, notamos una perdida de recorrido en el pedal. A pesar de ser el más potente y con mayor torque del Master Test, el Kronos quedó tercero en la prueba de sobrepaso. De esta forma quedó demostrado que no siempre el motor más potente es el que mejores prestaciones tendrá. En la pasada con carga, la diferencia en la recuperación fue de 2,2 segundos, una cifra lógica teniendo en cuenta la exigencia de la prueba. También es importante notar que el 1.8 se siente más a gusto cuando superamos las 3000 RPM y eso se traduce en mejores sensaciones cuando pisamos, por supuesto, a fondo el acelerador. En materia de equipamiento, el Kronos presenta una buena dotación que incluye cámara de estacionamiento, climatizador, control de velocidad crucero, espejo fotocromático, acceso y arranque sin llave y volante regulable en altura y profundidad. También, junto con el Yaris, son los únicos que tienen levas al volante. Párrafo aparte para la muy buena central Uconnect de 7 pulgadas y todo el sistema multimedia. Y, por supuesto, para sus 525 litros de capacidad de carga de baúl, que lo convierten en el más amplio de su categoría. Por el lado de la seguridad cuenta con 4 airbags, 2 de serie, controles de tracción y estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos como lo más destacado. El Fiat Kronos tuvo un desempeño positivo en el Master Test, sobre todo en las frenadas. A su vez, también se alzó con el mejor promedio precio puntaje de toda la compulsa. Esa calificación nace del precio de la unidad dividido por el puntaje obtenido entre las pruebas dinámicas y el boletín. Al momento de realizar el Master Test, es decir, agosto 2021, el Kronos Precision automático tenía un precio sugerido al público de 2.444.000 pesos que, dividido por los 267,5 puntos obtenidos en las pruebas del boletín, le da un promedio precio puntaje de 9.136 pesos, quedando así como el ganador en este item. Por supuesto, debido a una cuestión de fluctuación en los precios de los 0 km, esta calificación no es tenida en cuenta a la hora de confeccionar las posiciones finales del Master Test. Música 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 Música